Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Hoy estamos aquí para hablar otra vez de Bertinos Gorgne Y es que lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a petar las audiencias ayer Con picos de 4 millones de espectadores Superando el 18% de audiencia, el récord histórico Dejando a Top Chef y a B y B de la competencia Del 3 y del 5 a mínimo Sin llegar a los 2 millones de espectadores Y eso que Top Chef acabó a la 1 de la mañana Porque sabéis que según duren más programas Tienen más sal y estas cosas, más porcentaje de audiencia Pues no, Bertinos Gorgne se lo comió todo Y vamos a hablar sobre todo de Pablo Motos Que fue ayer el protagonista Y que dijo cosas muy interesantes Habló de sus malas compañías y sus inicios De las drogas que consumió Porque confesó que había consumido drogas De sus inicios en la radio De cómo fue poco a poco Confesó cómo llegó a Luis del Olmo como mero fan Y cómo se quedó en el programa con él Y cómo conoció a su mujer Que era productora de un programa de radio que presentaba Además también ha confesado que su madre y sus hijas Trabajan en el hormiguero con él Con nómina y con contrato De aquí siéramos muchos la verdad Y bueno, Pablo Motos demostró mucha cercanía Mucha humildad Televisión Española fue muy valiente Porque puso en Prime Time Un programa con Pablo Motos Compitiendo con Pablo Motos Y encima el primero y el segundo Han sido los programas más vistos del día O sea que Pablo Motos debe estar súper contento Porque vamos Existen muchos rumores en la red De que Bertinos Borner podría fichar por la competencia Por la TN3 o Tele5 Esperemos que no Porque es en Televisión Española Donde le están dando la libertad De hablar de personajes de otras cadenas O de cualquier tema Sabemos que Tele5 nunca habla de la competencia O Antena 3 Y esa es la gracia del programa Que es que es libre Y la cercanía La edición Que es tremenda La música Hay que felicitar mucho A los editores del programa Porque es casi la esencia Y bueno Hasta aquí este videoblog Hablando del tratazo de ayer De Bertinos Borne Y ya me contaréis Opinaréis Qué opináis vosotros Del tema Cómo veis el programa Cómo visteis la entrevista de Pablo Motos Nos vemos ¡Chavales! ¡Puchas por... 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 Quizás los... Joder chaval Hoy vamos a hablar de los datazos De Bertinos Borne Parte 2 Y es que... Joder chaval Todo bien pasa a mí ¿Cómo se apaga la televisión? Muy buenas chavales Bienvenidos a un nuevo video De Juanjus Hoy vamos... Bueno, ahora que lo pienso Tengo un amigo que trabaja Con Luis de Lomo No puede decir quién ¡Puchas por... ¡Puchas por... ¡Puchas por... ¡Puchas por... ¡Puchas por... Gracias.